¡Ey! La última función de Misión Patina en Buenos Aires ya está a la venta. También Córdoba, Rosario y Uruguay. Puedes comprar tus entradas en el enlace fijado en los comentarios. ¡No te lo pierdas! En el video de hoy estamos acá con Pato. ¡Hole! Con la abuela Rita. ¡Ay, hola, Melenita! Y con el abuelo Pepe. Abuelo, ¿qué te pasa? Está más duro que la realidad. Porque estaba esperando a que me presentase. ¡Hola, nietos míos! Soy el abuelo Pepe. El abuelo de todos. Y en el video de hoy, familia, todos somos asesinos. ¿Qué? ¿Qué? Que todos somos cochinos. No, abuela, que somos todos asesinos. ¿Vieron acá arriba que tienen una fotito de una persona? Bueno, es su objetivo. Tienen que matar a la persona que les aparezca ahí. No a otro, ¿ok? ¡No, Pepe! Tengo que ir a matarte, amado mío. Esto va a ser como de telenovela. Ya tarde, abuela. Ya morí. ¡Oh, no! ¡Maldito desgraciado! ¿Y yo a quién tengo que matar? ¡Pato! Tengo que ir a buscar al abuelo Pepe. ¿Me ayudás? ¿Tenías que buscar a quién? ¡Al abuelo Pepe! ¡Yo también! ¿En serio? Dale, unámonos contra el viejo. ¡Unámonos contra el viejo! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me mataste! ¿Habías matado al abuelo Pepe? ¡Maté a la abuela! ¡Maté al abuelo! ¡Y te maté a ti! ¡No puede ser! ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Mocoso! ¡Oh! ¡Me mató despiadadamente! ¡Maldito mocoso! ¡Mocoso! ¡Ven aquí! ¿Qué quiere, abuelo? ¿Qué quiere, abuelo? Queda oficialmente desheredado. ¡Oh! ¡Te desheredó tu abuelo, Pato! ¿Qué vas a decir al respecto? Bueno, tampoco tenía tanto, se lo gastó todo en viaje. Ah, bueno, ok. ¡Oh, Pepe! Dijiste que me ibas a dejar a mí toda tu herencia. Ah, bueno, la menos interesada, por suerte. Bueno, a ver, ya está. ¿Qué será de eje? Que se adeje, seguramente deje más que deuda. ¡Ay, no! ¿Qué estás diciendo tú, moncoso? ¡Querido! ¡Mirá! ¡Me estoy bañando en la fuente! ¡Agua refrescante! ¿Qué? ¿Cómo que agua refrescante, abuela? Abuela, todos entendemos que seas un poco sucia y que no te bañes, pero en la fuente. ¡Qué asco! ¡Ah, qué asco! Abuelo, tenés que ir a buscar a la persona que te aparezca en la fotito, ¿ok? Por ejemplo, a mí me tocaste vos, así que te moriste. ¡Abuela! Yo tenía que matar al Pato. ¡Ay, Melinita! ¿Qué pasó? Tengo que ir a matar al Pato. Bueno, abuela, yo tengo que matarte a vos, no sé si sabías. ¿Ah? ¿Cómo que matarme a mí? ¡No, Melinita! ¡No! ¡No me caes! Estoy persiguiendo a la abuela Rita. ¡No me mates, mocosas! ¡Soy tu abuela! ¡No seas mala con Rita! ¡Ya estoy muerto! ¡Ay, me va a matar! Te voy a matar, viejita. ¡Abuela, cuidado! ¡Que huelen los cuchillos! ¡Eh, eh, eh! Pato, te estoy viendo que me estás revolviendo cuchillos. ¿Qué te pasa? Es que tengo que matarte a ti. No, no, no. Y yo tengo que matar a la vieja. Lo que pasa es que me ha divertido eso. ¡Ay, no! ¡Pato! Ya acabé con la vieja. Te toca venir a vos. Bueno, venga por mí. ¿Podrás sobrevivir a mi lluvia de cuchillos? Sí, la que te haces lluvia de cuchillos soy yo a ti. Yo también te estoy tirando cuchillos. ¡Pato, Meli! Sí, estoy puesto fuera. ¡Eh, eh, eh! Vale, tramposo, tramposo. Tengo la altura como en el Fortnite. Ah, sí. ¡Ah, queda por mí, queda por mí! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Melinita, mata al pato! ¡Tenés que matarlo a él también! ¡No! ¡Esta gana la gana Meli! ¡La gana Meli! ¡Oh, sí que la gano! ¡Oh, sí, los maté a todos! ¡Ah! ¡Era una tramposa! ¡Melinita, tramposa! ¡Nos mató a todos! Yo tenía que ir a por el sapo. Eh, ¿por el sapo? ¿Qué sapo, abuelo? ¡Miliento! Ah, pato, te acaban de decir sapo. ¿Qué es lo que querés decir? Sí, un pato, no un sapo. ¡Pato, sapo, bueno! ¡Casi! Le erró por un poquito. ¡Venga, familia! ¡Vamos todos a votar mapa! Yo quería votar mil bases. ¡Justo estaba votando mapa yo, abuela! ¡Qué casualidad! ¡Ah, yo quiero el hospital! ¡Ah, bueno! Voy a votar esta porquería porque todo el mundo vota esto. A mí me da igual. A mí no me gusta ningún mapa. Yo quiero devorar en la pasarela. ¡Pero que, abuelo, que esto no es el derecho imprés! ¿Por qué siempre quieres jugar el derecho imprés? Mira cómo desfilo. A ver cómo desfila. Pero si estás caminando normal, abuelo. Mira, y ahora pozo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa al abuelo hoy? ¡Ay, ay, ay, abuelo! Lamento decirte que tengo que matarte primero. ¿A quién vas a matar tú, mocosa? ¡A vos! ¿Y a mí por qué? ¡Hola, Melinita! No me vayas a buscar, por favor. ¡Te lo pido! Bueno, mira, abuela, por... Ah, bueno, el abuelo Pepe ya se murió. Abuela, ¿dónde estabas? Ah, me acabo de ir, pero por el otro lado, querida. Tengo miedo de que me maten. Acabo de matar a Pepito. ¿Qué? Meli. Bato, no me gusta la manera en la que me estás hablando. ¿Qué pasa? Estoy yendo por ti, clamando venganza. Pues yo estoy yendo por la vieja, así que esperame a que la mate y después clama a venganza de la que quieras, ¿eh? Bueno, vale. ¡Ay, no se vale! No dejes que me mate a mí. ¿Y si yo me encuentro con la vieja sucia? Y bueno, no sé, matala. Por favor, te lo pido. ¿Dónde está la vieja? Es muy escurridiza. Ah, Melinita, que no me vas a encontrar. ¡Toma! ¡Me mató, loco, me mató! Necesito ver. A ver, ¿dónde está la abuela, Rita? ¿Dónde está la abuela? En serio, se está escondiendo la abuela. Pato, se está escondiendo. Está en un vestidor. ¿Cómo que está en un vestidor? ¡Ah, Melinita! No, no, no. Esto no puede ser. Esto no vale. Me acaba de escuchar. ¡Moco! ¡Ay! ¡Toma! La mató de una. No me lo puedo creer. ¿Ahora qué, vieja de porquería? No me saltes, más respeto. ¡Ay, por favor! Abuela, qué mala que sos, eh. Pato 2, Meli 1, viejos 0. Disculpame, mocosa, pero yo viví más que vos, así que... ¡Oh! ¿Qué haces? Porque me acabas de decir algo que me dejó la boca cerrada. Ah, sí. Sí, la verdad que sí. En boca tapada no entran mosca. Literal, abuelo. Así que yo que vos cierro la boca. ¿Qué qué? ¿Qué dijo Pepe? Dijo que oles a mosca. Que yo huelo a mosca, tú hueles a mosca. ¿Pero cómo huele una mosca? ¡Ay, por favor, familia, que me hacen plantearme cosas muy extrañas! Vamos a ver qué mapa toca ahora y a jugar, porque todos tenemos que matarnos. ¡Uy, a mí me toca matar a la abuela! A mí me toca el abuelo Pepe. ¿Cómo que el abuelo Pepe? ¿El abuelo Pepe? ¡Abuelo, van a ir a por ti! ¡Pepe, cuidado! ¡Mi nieta te va a matar en cualquier momento! ¿Qué? ¿Cuidado con quién? Conmigo, abuelo. Conmigo, cuidado. Porque te voy a matar. Vieja, ¿dónde estás? No te quiso decir dónde estoy. Pará, pará, pará. La matamos mutuamente. En serio. En serio, Pato. Te tenía voz como objetivo y acá tengo al abuelo Pepe. ¡Hola, abuelo! ¡Ay, no! ¡Mataste al abuelo! Tomá, viejito. Tomá, tomá, tomá. Mírenlo. Se quedó como haciendo flexiones el abuelo. ¡Mocosa! Esta de la ronda era mía. ¡Oh, Melindita! ¿Por qué mataste a Pepe? ¡Qué malas sos! Eso, pobre abuelo Pepe. Bueno, ¿qué querían que haga? Abuelo, no llores. ¿Qué está llorando el abuelo? Está llorando el abuelo. ¿Qué está haciendo? A ver. Estoy aquí pensando en mi destino porque yo ya me voy a retirar de a jugar a esto. ¡No! ¿Cómo te vas a retirar, abuelo? ¡No! Por favor, no te vayas. Bueno, mira, hagamos una cosa. Te dejo vivir un poquitito más, ¿ok? ¡Familia! ¿Dónde están todos? ¡Ay, su esposa está perdida! ¡Ay, abuelo! ¿Qué te pasó? Abuelo, ¿estás bien? ¡Ay, Meli! ¡Me está perdida tu abuela! El abuelo se murió. ¡Eh! Pato, ¿mataste a mi abuela? Hola, ¿cómo estás? ¡Oye! ¡Ay, perdón, Pato! Es que te vi salir ahí y dije, tengo que aprovechar el momento. ¡Mocosa! ¡Que diga mugrosa! ¡Ay, Melinita! ¡Sos la más tramposa de todo! ¡Marder Misery! Tú no hables de tramposos, vieja, que me mataste a traición. ¡Oh, Pepe, por favor! ¡No me hables! ¡Quiero el divorcio! Pepe, pero si no estamos casados. Pepe, no te enojes con tu amada. ¡Tenía que matarte! ¿A qué? Caballero, véndame ese barco. Abuelo, ¿a dónde te vas? A navegar los siete mares. Pero, abuelo, ese barco no funciona. Vení acá. ¿Cómo que no? Que sí, que este es mi velero y se llama Libertad. Ay, por favor. Bueno, haz lo que quieras, abuelo. Nosotros vamos a jugar a otra partida de Marder Mystery todos juntos. Mira, macosa, estoy ahora haciendo surf. ¿Dónde está el abuelo Pepe a todo esto? Ok, abuela. ¿Estás por acá? Ay, Melinita. No tengo idea dónde estoy. Bueno, pues, yo que vos me escondo muy, pero que muy bien, porque tengo que matarte, abuela. No sé si sabías. Ya estoy atrapada. ¿Qué? Que tengo que matarte, abuela. No sé si sabías. Oh, no, no me mates, Melinita. Nelly, me mató despiadamente el viejo. ¿En serio? Ay, acá te estoy viendo, bolapato. Qué raro, el viejo te mata. Eh, 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 viejito. A mí no, eh. A mí no me molestes. Toma, mocosa. Encima, mírenlo. Tiene mala puntería. Adiós, abuelo. Ah, me mató justo el viejo. Pepe. ¿Eso qué pasa, Meli, por reírte de mí? Pepe. ¿Cómo puede ser que hayas matado a mi nieta? Y a mi nieto también. Son malos, Pepe. Malo, malo. Pienso hacer una más tarde. Te voy a agarrar, Pepe. ¿A qué? Oh, y esa máquina extraña que hay por acá. Que es bueno, no importa. A Pepe. Oh, ¿qué pasó, Pepe? Te intenté trolear, pero no me salió. Ay, pobre Pepe. Perdió. Ay, abuela, no puede serlo. Mataste al abuelo Pepe. Gracias, vengaste a mi muerte. Pobre abuelo, no gané ni una partida. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, es que si es malo, no hay con qué darle. Oh, no le digas malo. Yo soy el primero, pero por abajo. Sí, eso, abuelo. O sea, sos el último. No, soy el primero. Vamos, no sé, ¿a cuál quieren ir? Oh, yo quiero ir a Best Resort, Melinita. A mí me encanta. Y el hijo, el hijo, este. Ok, abuelo, elige el hospital porque te duele la cadera. Sí, porque mi amada me apuñaló en la cadera. Oh, bueno, Pepe, deja de llorar, por favor. ¿Qué, qué? Que no se peleen, por favor, que siempre termino todo muy mal. Pato, ¿algo para decir, para escotar en este momento? Claro que tengo que ir a matar al viejo y voy a tener venganza. Pues yo tengo que matarte a vos, Pato, hola. ¿Cómo me tienes que matar a mí? Te tengo que matar a vos, hola. ¿En serio? No huyas, Pato, abuelo, afuera de mi camino. ¡Toma, toro, toma! ¡Oh, no! ¡Os lo dije! Iba y acabas todo muerto. No, 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 no. Esto me parece una trampa. Trampa, pero trampa, trampa. Trampa, trampitas, tramposas. Trampa, ¿por qué? Él ganó dignamente. No ganó dignamente, abuelo. Fue atrás de uno, atrás de otro. Eso yo le llamo trampa. Y bueno, a ver, fue inteligente. Junté a todos en el mismo lugar y acabé con vuestra vida. Melinita, creo que tenemos que aceptar que él es el mejor asesino. ¡No, jamás! ¡Jamás voy a aceptar eso, abuela! Gracias, abuela, yo también te quiero. Pero yo no dije que te quiera. Es más, te detesto. ¡Ay, bueno, abuela, tampoco seas así! Mery, creo que no le caigo muy bien a tu abuela. Mirame, Melinita, estoy surfeando. ¿Pero por qué dices surfeando? No sé, es que esa es la clase en inglés, seguro. Oh, sí, son mis clases en inglés que I speak very well, Melinita. Ah, qué bueno, abuela. Hola, abuelo Pepe. ¿Y yo ahora qué tengo que hacer? Tenés que sobrevivir porque estoy yendo a matarte. ¿A quién? A vos, abuelo, a vos. Estoy yendo por la vieja. Eh, pero para, 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 viejito. Vení que te voy a matar. ¿A qué? Ay, te rozó eso, eh. Te rozó. ¡Toma! Una cosa de porquería. ¡Oh! ¡No! ¡Pepe, te moriste! Y ahora te vas a morir vos. ¿Qué, qué? ¿Yo? ¡Oh, Melinita, no seas mala con tu abuela! Pues que no hay. ¡Abuela! Meli. Ay, perdón, Melinita. Te mató la vieja. Yo también tenía que matarte. Está viniendo a por mí la vieja, mira. Mola, mocoso, te voy a matar. Hasta luego. ¡No! ¿Qué te pasó, vieja? Me morí. Maldito mocoso. Quedó bien en claro quién es el mejor. Te mató, abuela. No puedo creer lo tan buena que te hacían. Mira cómo te mató el pato despiadamente. Familia, les digo una cosa. Vamos a ir a una última ronda y acá se decide todo. Quién es el mejor asesino de todos los asesinos de Marder Mystery. ¿Y si gano yo la partida? Pues, bueno, serás vos el mejor asesino, aunque realmente no lo sos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer a abuelo? Ahora pienso ganar yo. ¡Ah, Pepe! Déjenlo ganar, pobrecito. Así no se siente mal. Jamás. No, 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 no. Bueno, acá se lo gana quien se lo merezca, ¿ok? O sea, yo. Malvados. No, yo me merezco ganar porque soy la mejor asesina. ¿Quién ha ganado más partidas? Tú o yo, pues ya está. Pelinito, todos sabemos que sos la peor asesina. Pues, les digo algo, abuelo Pepe. ¿Qué? Andá despidiéndote de este mundo porque te voy a matar. ¿A mí por qué? Porque me tocaste a vos, entonces te vas a morir. Fuera de aquí, mocoso. Te vas a morir, viejito. Vení acá. ¿Y si te mato yo, ahora qué? No puedes matarme porque yo no te toqué esto. ¡Ah! Abuelo Pepe. ¿Qué te pasó, mocoso? ¿Eras vos el asesino? No puedo creerlo. Te había tocado. Yo tenía que matar al pato. No, 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 no. Esto me parece increíble. ¿Cómo me mataste? Oh, Pepe, perdóname, pero era algo que tenía que hacer. ¿Dónde está el mocoso este? ¿Dónde está? ¡Ay, Pepe! Acá está sola. Abuela. Esta puerta, ¿dónde me lleva? Está cerrada. ¡Ay! ¿Hacia dónde voy, querido? ¿Dónde está? ¡Ay, acá está sola! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién quedó en claro que es el mejor? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que de verdad el mejor ahora sí es el pato.